Bogotá Bogotá Qué lindo, qué linda noche, gracias Seguimos dicho que todo el concierto es muy difícil para nosotras de cantar Pero sin duda esto que viene nos ha pegado muy fuerte Porque son estas canciones que sabemos que ustedes han vuelto 100% suyas Estas canciones que yo diría que lograron darle todo el significado argentino Todo ese sonido que nosotras teníamos por darle a la industria Estas canciones que sabemos que marcarán nuestra carrera y sus corazones Así que por favor, canten muy duro con nosotras Vamos a aprender esas dulces hijas Para nosotras ha sido un honor gigante hacer parte de sus vidas De la banda sonora que nos acompaña siempre En los momentos más lindos y también en los más feos Hemos sido brillosamente el soundtrack de sus tusas Y así como nosotras, tantas veces hemos acompañado las suyas Hoy es que nos acompañen esta tusa nuestra Pero que va con todo el corazón Esto se llama Volverte a Oír Ya, ya no lo intentes Nada es igual Un día te olvidaré No sé si eres del mismo de ayer Y no lo sabré Todo es triste Me encanta la voz No puedo entender lo que crees que escribió Y aunque sé que es lo mejor Hoy me cuesta tanto decirnos adiós Y no quiero Ven a encontrarte otra vez Y prefiero La calentidad no prefiero No quiero volerte audir No quiero volerte audir No quiero volerte audir A lo mejor me equivoco Que se habla con lluvia o a caer Si te estoy vivo sin ti Sé que va a olvidar el tiempo Y si me caigo no importa Me paro y empiezo otra vez Y empiezo otra vez Ya, ya no tengas No existas más No quiera me olvidarás Sin tantas promesas que cumplirás No van a importar No van a importar Y no quiero Si te estoy vivo con lluvia o a caer Y si me caigo no importa Y si me caigo no importa Me paro y empiezo otra vez Y si te estoy vivo con lluvia o a caer Y si te estoy vivo con lluvia o a caer Y si te estoy vivo con lluvia o a caer ¡Gracias! 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 Amén.